¿Qué tal? ¿Cómo está YouTube? Y todas las personas que nos siguen, les mando un caluroso saludo, un saludo con mucho cariño. Pues vamos a iniciar justamente nuestro neuroespacio de hoy, en donde, bueno, vamos a hablar la segunda parte de lo que son sistemas hipercámpicos. Entonces, vamos a conectar justamente con Facebook, vamos a juntar con Instagram y vamos a iniciar en estos momentos. Esperen un segundo, preparando justamente. Recuerden que estos neuroespacios son en vivo los martes a la una de la tarde y a las siete de la noche. Tenemos dos, digamos, cápsulas breves para que puedas escucharlas sin que esto sea, digamos, pesado. Entonces, iniciamos nuestro live. Tres, dos, uno. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Soy Lucerezo de Neurosintergia, transmitiendo en la segunda parte del neuroespacio del día de hoy, 2 de abril del 2024, en donde vamos a seguir platicando justamente de los sistemas hipercámpicos. Ya habíamos platicado en la tardecita justamente que estos sistemas hipercámpicos provienen de nuestros campos neuronales, que son todos los campos que se proyectan extracranialmente y que generan un tipo de energía que puede unificarse, que puede enfocarse, que puede integrarse a nuestro campo sintérgico, el campo sintérgico o campo cuántico. Saludo a Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Ella está en Facebook. Y a Raúl y a Leti. ¿Cómo estás, Leti? Que ya están también en Instagram. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, es un gusto, un verdadero honor tenerlos por aquí para platicar en esta segunda parte. Recuerden que estos neuroespacios se transmiten generalmente, porque ya se acuerdan que en el primero ya me regañaron, que no es cierto. Generalmente se transmiten los martes a la una de la tarde y a las siete de la noche. Pero digamos que la vez pasada fue una experiencia muy buena, porque fíjense que vi gente que no había visto conectarse en estos horarios que les digo, ni a la una ni a las siete. Entonces, de vez en cuando, y sienten que no es a la una, échense un ojito a ver si aparecemos a las cuatro de la tarde o a las siete de la noche, digamos, porque estamos en este proceso, pues, de querer intentar comunicarnos con todos. Entonces, en este proceso de comunicación con todos, seguramente podremos variar de vez en cuando los horarios para que toque a la hora de tu comida, ¿no? A la hora que sales del trabajo, a la hora que estás a la mejor más descansada, más descansado. Y podamos justamente, pues, platicar. Saludo a Raúl, que ya también está en Facebook Live. A Luis Maldonado. Hola, Luis. Y a Raúl Gutiérrez nos dice, por algo pasan las cosas, nada es casualidad, todo es causalidad. Y les digo que fui infinitamente feliz viendo a personas que hacía mucho tiempo que no había visto. Saludamos a Mon, a Alita de Colibrí, que esperamos se queden a ver esta segunda parte de estos sistemas hipercámbicos. Hola, Paola, ¿cómo estás? Ya también Paola nos está saludando con tres manitas. Qué bueno que estás por aquí. Bueno, ¿se acuerdan que a la una de la tarde, justamente lo que les decía, hablamos del campo neuronal que se combina con el campo sintérgico y tiene la capacidad justamente de unificar? De unificar, ¿de unificar qué? De unificar cerebros. Y dice Leti Rubalcaba, la semana pasada no hubo meditación, no sabes si va a haber mañana. Sí hubo la semana pasada, mi querida Leti. Tania, te encargo que cheques con Leti, qué fue lo que pasó. Entonces, mándanos un mensajito Leti, porque la semana pasada sí hubo. A lo mejor era del otro grupo donde estábamos generando pues una cortesía de darles meditaciones gratis durante una semana y bueno, pues se terminó el tiempo de esa promoción, de ese apapachito y pues continuamos con todo lo demás. Pero bueno, Leti, siempre vas a estar invitadísima a unirte con nosotros y saludamos también a Gabriel que está en Chile, ya muy atento y seguramente, seguramente conociendo a Gabriel tomando nota. Bien, entramos justamente en este proceso, continuamos. Ustedes sigan saludando sin pena alguna, yo les contestaré los saludos. Me encanta que escriban, me encanta que participen en estos programas, que manden justamente su información. Los que estuvieron en la primera parte pueden mandar sus preguntas. Ya por ahí había una pregunta muy interesante con respecto a alguien que decía es cómo puedo zafarme de una serie de gente que no quiero en mi vida. Y no voy a decir el nombre. Entonces, digamos, el sistema hipercápico lo que hace es unificar. ¿Unificar qué? Unificar sistemas. ¿Qué sistemas? Los sistemas cerebrales de cada persona. Hola, Pati, rentería. Y digamos, dentro de este proceso de conjuntarse, justamente podemos observar, podemos experimentar, podemos vivir la información de las otras personas, la información que está vinculada a algunos eventos, algún tipo de pensamiento y todo lo demás. Así como, justamente, a lo que se denominan las malas vibras. Las malas vibras por donde se transmiten, por el sistema hipercápico. Las buenas vibras también. Saludo a mi querida amiga Esther Calderón. Saludos al gran equipo de Neurosintergia. Gracias, mi querida Esther. Y dentro de este proceso, pues justamente eso. Hay, digamos, grupos que son muy selectivos, ¿no? Grupos que en estos sistemas de hipercampo nosotros vamos escogiendo. Digamos que uno de estos sistemas más importantes que no escogemos es la familia. La familia, generalmente, nosotros, ¿qué será? ¿Cuál será la palabra? ¿Nos incrustamos? ¿Nos meten? ¿Nos invitan? Si estuviera aquí, Joaquín Camara nos diría, no, tú la eliges. Tú eres el alma que eliges ese padre, esa madre, esos hermanos. Y entonces yo digo, ok, ¿no? A mí me encanta esta parte porque cuando los hijos te digan, yo no te pedí nacer, tú les digas con las manos en la cintura, les digas, ¿qué crees? Pues que sí, y tú me elegiste. Y entonces decirles, tienes que venir justamente a aprender lo que vienes a aprender. Saludamos a Gerardo, ¿cómo estás? A Helen Iztapapalot León, aquí estamos felices de seguir la fiesta de encuentro con nosotros mismos. A Daniel Rivera Aguirre, hola, doctora, buenas tardes, saludos y un abrazo para usted y su equipo. Hola, Daniel, ¿cómo estás? A Laurita Olmedo, la maestra de todos los presentes. Y a Leti Moreno Infante, ya te extraño, mi querida Leti. Dice, abrazos, maestra querida, le recuerda con gratitud y cariño. Yo también, mi querida Leti. Y continuamos. Les digo, ahorita empiecen a saludar. Es como cuando empezamos a reunirnos en amigos para empezar a charlar. Entonces van llegando poco a poco, nos vamos juntando y vamos avanzando. Y dice Leti Rubalcaba, yo también creo que nosotros elegimos a nuestros padres y a nuestros hijos, pero no les digan que ellos nos eligieron a nosotros. Cada uno de nosotros venimos justamente a aprender, digamos, sin H y con H. Acuérdense que aprender es esta parte como de abrazar y aprender en esta parte cognitiva de entender justamente una serie de cosas. En esta parte de los sistemas hipercámpicos, entonces, pusimos el ejemplo de la alberca. El ejemplo en donde nuestro traje de baño destiñe y empezamos a teñir a los que están más cerca. Y este mancha de pintura que sale de ti empieza a permear hacia los que siguen, hacia los que siguen y hacia los que siguen. Entonces, digamos, en este proceso de estar pintando a todo mundo, pues a los últimos, a los que están más lejanos a nosotros, es a los que menos pintamos. Y como en las buenas albercas, generalmente estamos cerca de la gente que estamos divirtiéndonos o que tenemos más sentido de pertenencia. Permítanme. Ay, perdón. Me da la tos. Entonces, si ven que me estoy ahogando, ustedes perdonarán. Le voy a decir a producción que cierre la ventana donde se está enfriando mi garganta y entonces voy a empezar de tozona. Ahora sí que se las voy a hacer de todos a todos ustedes. A todas ustedes aprovecho para saludar a mi querida amiga Gloria María Alarcón Rodríguez, que ya también llego. La producción nos hizo el favor de cerrarnos la ventana para que no se nos enfríe la voz. Y si no, tenemos muchos caramelitos para ayudarse. Entonces, voy a andar comiendo caramelitos y platicando. Pero en el momento en que yo me quede callada, pues tú conversame. Para eso tenemos la posibilidad de tener chat. Y a diferencia de otras pláticas en donde he visto que se van como hilo de media, de corrido, aquí vamos haciendo justamente pausas. Ya cuando tomo el tema, entonces ya no hago tantas pausas. Pero sí estamos justamente en este proceso de interacción. Nos encanta interactuar. ¿Saben por qué? Porque hacemos un hipercampo. Con todos mis queridos amigos que se encuentran manifestándose en Facebook y los que no están manifestándose, sé que están allá atrás. Mis queridos amigas y amigos que están en Instagram, que también unos se manifiestan y platican conmigo. Y otros que están ahí. Y aquí, generamos un hipercampo. Y en este hipercampo, lo que nosotros vamos observando es justamente cómo nos vamos comunicando y vamos generando esta sinergia de comunicación. Si ustedes se dan cuenta, cuando inicio el neuroespacio, es como muy difícil empezar a tener esta interacción, esta integración. Conforme va avanzando, sentimos como que algo nos unifica. Justo como la alberca. Es más, les digo, ah, la ruta va a ser los acuairobics. Entonces se juntan y generamos un grupo. Si mi traje de baño destiñe, pues pinta a todos los que están en los acuairobics donde yo estoy. Digámoslo que es más o menos así. En un nivel muy burdo, muy, digamos, muy de primer nivel. Hola, mi querida Yola. Estén bien. Mira, en este proceso de ser campo, entonces empezamos a interactuar los primeros personas donde se genera este campo de información con las primeras personas que son nuestra familia. Nuestra familia, ¿por qué? Porque nuestra familia nos permite tener un cierto grado y un cierto nivel de seguridad para permanecer vivo. Hola, Alexa. Y, digamos, dentro de este proceso de permanecer vivo, de permanecer en este proceso de seguridad, aunque me digas que tu familia no tiene nada en común contigo, la naturaleza del ser humano considera que en familia vamos a estar mejor y más cuidados. Ahora, dentro de este proceso de vivir más y más cuidados, tenemos un siguiente grupo, que es el grupo que nosotros formamos con nuestra pareja, en donde nacen nuestros hijos, y también es un grupo que vuelve a sustituir justamente a papá, mamá y hermanos. Entonces, papá y mamá y hermanos pasan a un nivel muy cercano, pero quedan en el centro tus hijos, tus hijas y tu pareja generalmente. Dentro de este proceso, nosotros vamos observando que hay gente que se vuelve amiga de nosotros, amigos de nosotros, y entonces generamos con ellos una amistad tan profunda que llega a sentirse como que somos familia. Y en este proceso donde nosotros somos familia, y como bien dice Dimensión Cuántica, parece que nos mimetizamos con los integrantes, efectivamente, hasta parece que el estado físico se unifica, ¿no? Para parecernos todos, saludamos a Franco, McFly. Y estamos justamente en este proceso, en donde este sistema de comunicación es muy importante y crucial. Ahora, dentro de todos estos procesos cruciales de comunicación, tú me dirás, ¿y por qué se rompió? ¿Por qué ya no puedo tener una vinculación fuerte con los procesos familiares, con estos niveles de comunicación familiar? Porque solamente se van a constreñir a un primer nivel, que va a ser el primer nivel de permanecer en lo más a salvo posible. Entonces, cuando alguien, algo se mueve dentro de este sistema, dentro de este primer sistema, lo que vamos a observar es que justamente van a integrarse información vital. Accidentes, malas noticias, caídas o muy buenas noticias que pueden modificar este sistema. Con los amigos parece ser que es lo mismo. Sin embargo, los amigos suelen ser procesos cambiantes, porque en el momento, como diría mi comadre, ya no resuenan, pues entonces cada quien agarra sus canicas y se va a jugar a otro lado. O Lali, hablando de canicas. Este, no me va hablando de canicas porque ella y a mí nos gusta jugar mucho y gritar y brincar y saltar. Entonces, digamos, dentro de este proceso, justamente vamos dejando grupos. El trabajo, los vecinos, la comunidad en general, también formamos un grupo, pero sería un grupo que está un poquito más afuera. ¿Quién dirige todo esto? Esta conjunción, este sistema de vinculación, nuestro procesador central. Dice Helen y Tapapalot León, somos responsables de nuestros sentires y pensamientos. Cuidamos a los que nos rodean y ellos nos cuidan con los suyos. Somos una gran y hermosa familia. Nuestra madre de la tierra, nuestro ser se expande a una conciencia más grande y entramos a un estado de gratitud por la existencia de la verdadera alegría de vivir. Y como dice Helen, también hay un proceso de unificación a nivel humano, a nivel general, al nivel de la tierra. Sin embargo, esas sutilezas de información era como les decía, a los que están más en la periferia de la alberca, el color de mi traje de baño va a teñirlos casi nada o no se van a dar cuenta que salen con algunas motas de pintura, con algunos átomos de pintura, pero digamos entran justamente dentro de este proceso. Justamente como decía Miguel Ángel, hablando de los rituales, ¿cómo puedo mejorar mi comunicación con mi procesador central? Dejando a un lado el escepticismo de ejecutar uno, porque no estoy acostumbrado, no es normal para mí. Yo creo que más bien no te has dado cuenta, Miguel Ángel, que utilizas algunos rituales. Generalmente algunos rituales que no nos damos cuenta es cuando nos limpiamos los zapatos antes de entrar. Entonces es que es para permanecer el piso limpio. ¿Realmente? Algunos rituales que nosotros solemos ejecutar en nivel social, la Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de sistemas. Dice Luis Maldonado, mi procesador se quemó por meterme al estanque de pirañas. No se ha quemado, sino más bien te sigue regañando. Y saludamos a Emanuel Kant, que se encuentra aquí, que manda saludos a Ruth. Hola. Y a producción. También te devolvió los saludos. Entonces, digamos, dentro de este proceso entramos en un sistema de comunicación. Ya nos decía Erika Sotz, en el neuroespacio pasado. Y cuando entró en conjunción con otra persona, dibujaron lo mismo. Yo les tengo una cosa bien hermosa. En cada uno de los cursos, sobre todo cuando empezamos a vivir estado de certeza, o llegamos a los cursos de por campo, nos empezamos a dar cuenta que hay un sistema de comunicación muy sutil, no telepático, sino justamente en este proceso de integrar información, de tal manera que aparecen cosas bien extraordinarias. ¿Nos ponemos chismosos, señoras y señores? ¿Sí? ¿Te mandan saludos, producción Luis Maldonado? Te manda saludos. Ya te devolvieron los saludos, Luis. Dimensión cuántica nos dice Ruth. ¿Y qué pasa con las manadas? ¿Los animales se comunican entre ellos, con el humano, comparten el espacio cuántico? Fíjate, dimensión cuántica, que siempre he pensado que nosotros echamos a perder un poquito este sistema de comunicación en términos de sutileza en el momento en que apareció nuestro lenguaje hablado. Al ser mucho más específico, adivina qué, el otro pasa a un segundo nivel y tendemos justamente a callar, a callar el sistema de información hipercántica, ¿no? Justamente por el sistema verbal que nosotros tenemos. Entonces, les voy a enseñar lo que hicimos en el ejercicio del curso pasado con el hipercampo, ¿no? Entonces, vean este dibujo. Ajá. Estos son de personas que estaban ahí. Ajá. Este otro, empiezan a ver flores. No pierden de vista los flores, los árboles y el sol. Aquí hay nubes, sol, flores, círculos. Ajá. Este me encanta porque, fíjense en las líneas, en los círculos. Ajá. A ver, se los voy mostrando entre este y este. Y este es de una persona que tiene debilidad visual. O sea, no había manera de que generara justamente ese sistema. Más rayas, más sol. estas líneas. ¿No? Y les enseño justamente dónde están las otras líneas. Ah, vean este. con este. Son personas que estaban metidas en su rollo. No se andaban copiando, se los prometo. Que estaban completamente separadas. estas por ejemplo es de una persona de otra, lejada de otra. Y volvemos a ver cubos. De tal forma que tú empiezas a ver una bola de procesos, árboles sol, de una forma increíble otra vez. Y tú me dirás, pues es que todas las personas dibujan lo mismo. ¿Y sabes qué? Este casi no se nota. Ahí está. No es cierto. En algunos cursos dibujan con negro porque además aquí vean, se acuerdan de la chica que no podía, que no tenía su vista completa. Chequen esto. entonces en todo este proceso vean estos, ¿se acuerdan del otro de líneas de colores? Tú dirás, toda la gente dibuja lo mismo. No, 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 no. O sea, el día que quieran, vean, este otra vez la montaña y el sol. este que dibujaron también. Esto es un hipercampo. O sea, les puedo seguir mostrando porque eran cerca de 30 personas, pero ven justamente cómo se van desarrollando. Lo que veo cuando trabajamos sistemas hipercámpicos en los grupos es esta concordancia que hay de los dibujos. y dice Mariel, lo certificó, yo estuve en el taller increíble, ¿verdad que sí, Mariel? ¿verdad que no les digo dibujen un sol y luego dibujen lo que hicieran? No, en algunas ocasiones justamente lo que nosotros tenemos es estrellas, la tierra, tenemos rombos, tenemos cuadros, círculos, triángulos, aquí no hubo tantos triángulos, colores, rojo, negro, gris, o sea, una gama importante. Entonces ahí justamente entramos y si tú dices oye, ¿qué pasó contigo en tu mente? Te van a decir nada, simplemente yo hice lo que me venía a la mente. Digamos, justamente es todo ese proceso. Ahora, este sistema hipercámpico, para que pueda trabajarlo yo en un grupo así, necesito que se empiecen a unificar a través de que sus procesadores centrales les den permiso de que creen, de ponerle atención a todas las personas que están en el grupo y no es una atención así de, no, nada más es darles permiso de convivir, de hablar, de trabajar, de todo eso. Digamos, en todo este proceso lo que nosotros tenemos es justamente la generación de un hipercampo que nos permite justamente compartir información, compartir información la mayor parte de las veces de una forma consciente. en este proceso de forma inconsciente pues vamos justamente verificando que esto sucede, que esto ocurre. Bien, dice Jorge Valdés, gracias Ruth, ¿qué opinas de los viajes astrales y el comunicarnos por ese medio? Digamos que la parte de los viajes astrales es una parte del estado de certeza que tiene como dirección una banda sintérgica que está dirigida justamente a observar desde otra perspectiva las cosas. efectivamente te vas a poder comunicar con aquellas personas con las cuales hayas generado un hipercampo y nunca con las personas con las que no hayas generado un hipercampo a pesar de que las veas. Dice Leti, Ruth, ¿crees que el ser humano no nos comunicamos con palabras como nos comunicamos con la vibración y la humanidad estuviera más unida? Digamos que podríamos tener otro sistema que es más lo tenemos lo que pasa es que no es consciente de cómo entablar este sistema justamente de comunicación de una forma como experiencial y digamos intuitiva en donde justamente tenemos información que nosotros vamos integrando de una forma completamente inconsciente dice dimensión cuántica primero hay que vaciar la mente y luego que fluyan las ideas más de que fluyan las ideas que fluya la acción ahí es cuando les digo no piensen no me inventen un dibujo cuando me inventan un dibujo se ve claramente porque imagínate que todos los demás están dibujando cúpulas aviones hay dibujado aviones y edificios ciudades aquí no dibujaron ciudades ciudades y que empezó a inventar empezó a hacer un dibujo digamos de patitos y lagos y entramos ese proceso dice Miguel Ángel mientras más convivencia haya entre los individuos que conforman el hipercampo serán más claras las representaciones de la práctica sí sí y digamos entramos a niveles mucho más sutiles en la convivencia digamos en este espacio de convivencia y de vaciar la mente lo que nosotros observamos justamente es que podemos identificar ya de una forma más congruente a quién le pasa qué o sea entablar una relación mucho más profunda con las personas que se encuentran ahí de tal manera que han reportado en los grupos de meditación en donde se forma un hipercampo muy muy fuerte que por ejemplo detectan que alguien está triste que alguien tiene un problema que alguien está enfermo y también justamente pueden detectar algún tipo de información ¿no? con respecto a familiares de esas personas ¿no? familiares o amigos de esas personas entonces llegan a un nivel muy sutil de información digamos que esto que les enseñé es el primer nivel demostrativo de que somos uno con quien queremos ser uno dice ¿y esas representaciones de qué son? pues son representaciones que se unifican seguiremos investigando justamente si tienen alguna simbología o algún significado sin embargo lo que no podemos negar es que hay justamente una integración de todo esto en un solo sistema llegando a este punto ¿no? había justamente una serie de información que quería compartirte que ya la empezábamos a vislumbrar en el euroespacio de a la una en donde yo te decía hay una serie de digamos de intervenciones ¿no? mala onda de algunas personas que vienen justamente a fastidiarte la vida si al ser sistemas al trabajar con energía ¿no? hasta el mismo hecho de que te pongas abajo de una antena de electricidad va a haber un efecto en ti eso es inevitable entonces si nosotros también somos digamos elementos electroquímicos pero digamos con un nivel más bajo de electricidad pero nosotros viendo justamente con este sistema de hipercampo que nosotros también tenemos justamente conformado un sistema un sistema que que confluye interactúa reparte e integra una serie de cosas que están ahí ¿de acuerdo? entonces digamos en todo este proceso lo que nosotros vamos observando es que hay una serie de influencias de otras personas que son malas malignas maléficas malvadotas empezamos por los exes ¿se acuerdan que les dije? bueno para la cuestión de los exes tuvimos yo yo los invito a que vayan dice Mafly ese es el detalle no le puedes dar permiso a quien sea porque no traen las mejores intenciones deja de que no traigan no sabemos qué intenciones traigan la mayoría de las veces te das cuenta antes ay gracias Frank Mafly ese estado de certeza tu estado de certeza te dice no te juntes con esa persona pero uno es bien necio ¿no? dice sí no pasa nada y al final te das cuenta que sí pasaba y pasaba mucho dice dimensión cuántica y podría ser que alguien crea alguna forma dibujada y otros la perciben o canalizan y entonces hay la similitud de esas imágenes como un líder sería emite a los demás lo que percibe fíjate dimensión cuántica que no hay como una especie de liderazgo ahí en el momento en que ellos lo hacen yo cierro mi digamos mi sistema de liderazgo lo único que hago es mantener como la parte de la unificación del hipercampo para mí siempre es una sorpresa lo que va a ser ahora percibir solamente con los cinco sentidos y te puedo prometer que unos estaban a ocho nueve metros de distancia de otros sentados en el piso inclinados o sea no levantaban la vista ni nada y la parte de canalizar pues es parte del sistema hipercámpico digamos integramos justamente todo eso ahora dice dice justamente y dice Martín que va a tomar el taller si por favor ya quiero que ese muchacho entre al taller trae mucha capacidad de hacer esto pero es cuando uno ya está listo cuando una ya está lista entonces tienes los ex vamos a entrar los invito a academy academy of consciousness que pueden ingresar a ella en ITSW academy ahí está esta esta masterclass una masterclass luego hago masterclass así en donde justamente dice rompiendo con mi ex y justamente hablo ahí de este sistema hipercámpico ok salió producción se cayó el sistema no quieren que les diga cómo separarse de un ex que hago dice si te ves y te escuchas te vemos igual si les voy a decir una cosa los de instagram no tienen el problema porque la computadora está unida a un sistema y los de instagram rápidamente switchian a mis datos entonces ustedes no se preocupen yo sé que ustedes me ven los que a los que nos fuimos fue de facebook entonces ahora sí vámonos rápido porque si no la vida es capaz de quitarnos otra vez el sistema cuando tú terminas con una expareja si no terminas odiándola pues está padre porque puede permanecer en tu sistema hipercámpico y no pasa nada pero si es una persona que tú realmente no quieres cerca porque te ha fastidiado porque es un psicópata integrado por lo que sea lo más conveniente es votar de todo ese sistema hipercámpico que traes a esa persona de repente ustedes me dicen ah cómo la saco pues es muy simple como diría tu mamá ya no le hables bueno es que ya no le hablo pero sigue apareciendo en mis sueños en mi mente en mi pensamiento sé que me va a escribir sé cuándo me va a llamar o sea ok pues yo te digo si le hablas a alguien de su familia a alguien de sus amigos bueno es que su mamá fue muy buena persona pues ahí está ese es el puente con el cual sigues unido ese hipercampo imagínate la alberca estás tú está este la señora que todavía le hablas y junto a la señora ¿quién está? pues su hijito ¿no? entonces pues se sigue generando ese hipercampo ya digamos lo decía Iñaki Piñuel o sea es contacto cero cero es cero para salir justamente de este hipercampo dice Franco Maslay creando nuevos hipercampos generalmente podemos crear nuevos hipercampos y te tengo una buena noticia Franco puedes crear hipercampos temporales hipercampos que funcionan mientras el sistema está en unión los que han estado en los cursos saben que justamente yo cierro esos hipercampos de unión a la hora que terminamos justamente para que no se queden vinculados y en esta en este proceso dice Jorge Valdés gracias Ruth como se sabe cuando uno esté listo esté listo para que Jorge ayúdame un poquito ampliándome la pregunta para que pueda darte una respuesta más clara ¿no? entonces ahí entonces dices ok entonces cero si no se va a acabar de un día para otro porque justamente hay un proceso que también está vinculado con mi trabajo cerebral pero poco a poco se va disminuyendo ¿no? te puedo asegurar que tú no sabes que existe la señorita Li Chang en China que es costurera y que ahorita le duele el estómago ¿verdad que no? ¿y por qué no sabes eso? pues porque no la conoces ni la atención de ella está en ti ni tú en la de ella pero si la señorita Li Chang viniera a México o a Chile o a España o donde a eso ¿no? justamente entra en ese proceso de integración ¿no? ya se vuelve hipercampo contigo gracias Laura me haces una pregunta que es importante tomar dice yo no hablo hace años con esa persona tampoco con su familia y cada tanto se me aparecen sueños porque probablemente la otra persona ha querido seguir entablando ese contacto es muy simple dile a tu procesador central ya no quiero tener contacto más con esa persona entonces digamos va a empezar a ver una nulidad en esa parte del sistema ¿te acuerdas que dicen ah es que cuando soñé a alguien es porque está pensando en mí ah vaya que sabias eran las abuelas ya conocían el hipercampo ellas ¿no? entonces entramos justamente en ese proceso le decimos a nuestro procesador yo no quiero ¿no? es como cuando alguien va en la calle y te habla y tú no quieres hacerle caso pero no digamos no dejas por eso de escuchar había justamente una pregunta dice que me llamó mucho la atención dice la estoy buscando dice ¿qué relación tiene la sinergia con la canalización? digamos que la neurosintergia cuando tiene los neuroalgoritmos del estado de certeza una de las bandas a las que se conecta es la de la canalización ya mi querida Laura contestado entonces dice Franco dice le dice a Laura y si funciona garantizado si tú dices ya se acabó yo no quiero saber nada y se vota dice Jorge Valdés listo poder controlar la meta en el campo sintérgico listos para aprender habilidades psíquicas te digo una cosa Jorge no es una habilidad psíquica es una habilidad humana tipo avatar corporativo o sea nivel avatar corporativo que ya traemos que lo único que necesitamos es estimularla entrar en este proceso de conocernos más y en este proceso de conocernos más integrar estas nuevas habilidades que siempre hemos tenido que poseemos que siempre hemos trabajado pero que no reconocíamos en el tema de la atención donde pones tu atención pones tu energía y le conlleva correcto sí sí así va digamos que en todo este proceso tienen justamente estas otras partes las partes donde tú te sientes dañado por energías de otras personas el sistema hipercámpico funciona igual este sistema hipercámpico lo que tiene justamente es esta característica de poder enviar mandar información de cualquier tipo cuando nosotros le decimos a nuestro procesador central a nuestro guía a nuestra conciencia a nuestro ser superior que tiene porque tiene diferentes nombres que lo suelte que lo cierre que no lo haga automáticamente nuestro procesador central hace lo que tiene que hacer no te va a pedir explicaciones ni te las va a dar va a hacer lo que tiene que hacer justamente para resolver te puede uno o guiar con una persona que puede justamente apoyarte a votar ese sistema hipercámpico o justamente te puede dar lo que decía en un momento determinado este ah ah este Miguel Ángel no de hacer algún tipo de algún tipo de ritual que pueda justamente hablarle a tu procesador central para que se integren ahí dice dimensión cuántica nos nos mantenían en ignorancia por intereses del sistema para que no tengamos poder sobre nuestra mente y así manipularnos si un poco eso y un poco la parte de la cohesión humana y el sistema de evolución total podemos tenerlo justamente dentro de este sistema de evolución total y digamos poderlo ya comprender entender aplicarlo e integrarlo de una manera como mucho más humana bueno dice Mario perdón llegó un poco tarde si Mario ya terminamos bueno adiós no no es cierto vamos a quedar aquí un rato más Mario acuérdate que no hay casualidades hay causalidades y si tenías que integrarte aquí es porque seguramente esto era lo que te interesaba dice nos mantenía disculpa la ignorancia los sueños son una comunicación con el hipercampo son parte de cómo entablamos relación y comunicación con el import al dormir si dejamos la orden o pedimos que dejen solucionados los problemas deja fluir no controlar todo el tiempo el universo es sabio más que el universo mi querida dimensión cuántica es tu procesador central te dejas la tarea y él resuelve acuérdense que para neurosintergia el universo es la realidad con R mayúscula es solamente el sistema pero quien manipula el sistema esa es la maravilla de la noticia eres tú a través de este procesador central entonces tú tienes el control tienes digamos la obligación de desarrollarlo bueno no sé si obligación pero si la opción de cuidarlo desarrollarlo e integrarlo dice Miguel Ángel en el euroespacio pasado se habló poquito de los sueños hace poco soñé la muerte se paró junto a mi cama a mi lado mi duda es si fue una lucín o algo más probablemente tu cerebro lo que hizo fue interpretar algún tipo de sistema a mí me encanta porque digamos había abuelas que decían es que si soñaste con la muerte es que te vas a casar así es que ten cuidado Miguel Ángel porque probablemente te pidan matrimonio no realmente es una representación muchas veces de cosas que estamos viviendo sobre todo cuando hay transiciones importantes de la vida cuando un proyecto se acaba cuando estamos dejando el trabajo cuando estamos empezando a considerar muy claramente la parte de dejarlo dice Reti Rubalcaba en mis sueños son puros corajes y miedos ¿a qué? ¿a qué? dímelo por favor dime a qué tiene este dice cuando estudiamos antes del examen decir que ya sabes todo estás preparado y que vengan las preguntas ya ¿no? y las bajas del sistema cuántico en el estado de certeza digamos que toda esta parte de todo este proceso lo que estamos hablando es justamente de abrirlo y cerrarlo ahora te hago la pregunta de los 60 mil millones de pesos ¿te has dado cuenta que cuando te invitan a meditaciones tumultuarias no sabes quién dirige esa meditación ni en qué hipercampo te estás metiendo y que muchas veces ni siquiera conoces aquí en guía ¿a verdad? siempre que vas a entrar a una situación así que te metes a la misma alberca con todos cuida mucho lo que decía Franco ¿no? McFly ¿con quién vas a juntarte con quién vas a revolver todo este sistema de información? el hipercampo llegado a sus niveles más sutiles te puede servir para entrar en un proceso de autocuidado y del cuidado de la gente más importante de tu vida estar en el hipercampo no se requiere nada o sea es un sistema completamente automático al cual puedes renunciar al momento en que tú cierras el estado de atención con otra persona algunas veces este lo que implica es que la otra persona si está en atención a ti puede haber una interferencia pero si tú le dices a tu procesador central que cierre entonces él cierra y ya no hay ningún sistema de interferencia que se integre en todo esto si ustedes se dan cuenta cuando alguien te quiere hacer mal o cuando alguien te quiere hacer daño lo primero que hace es llamar la atención en su existencia que en ese momento en el que volteas generas el primer vínculo para integrarte al hipercampo tienes que ser cuidadoso cuidadosa con todo esto y sobre todo imagínate que cuando vas a un grupo a aprender algo te integras al hipercampo de ese grupo y otra cosa mucho más importante te integras no quedas digamos constreñido quedas digamos abrazado por el liderazgo de conciencia de la persona que dirige ese curso entonces si esa persona no tiene un alto nivel de ética y bondad entonces te estás metiendo en un problema ¿por qué? porque integras ese liderazgo en ti y entonces tu procesador central cuando te dice ¿vas a ir a ese ritual? sí ¿te asegura? sí entonces él baja el switch y dice pues tú sabes ¿no? entonces algunas veces dices oh diablos ¿qué me está pasando? dice dimensión cuántica tienes razón me pasó en una meditación por zoom yo no oía bien y me desconecté no pude realizarla eso tenía una causa quizás alguien quería conectar y mi subconsciente no lo permitió y háganle caso cuando te digan no es no cuando te digan no mejor no vayas no mejor no le hables no mejor no te lo tomes háganle caso eso que es tu procesador central que está en estado de certeza que te está cuidando no sé si tengan alguna pregunta no sé si tengan alguna duda estamos llegando al final de nuestro neuroespacio de la noche para vernos justamente hasta la próxima semana síguenos en nuestras redes sociales si quieres ver el programa de en la mañana porque te lo perdiste o volver a repetir este vamos a subirlo en el youtube el canal de neurosintergia y en este canal de neurosintergia puedes ver además los demás suscríbete no seas mala onda entre este hipercampo de conocimiento ay que bonito se oyó y digamos el estado de certeza se puede entrenar claro mi querida Laura de hecho le llamo entrenamientos sintérgicos y son cuatro estado de certeza factor de direccionalidad sistemas hipercámpicos y liderazgo de conciencia y el estado de certeza digamos es el primero y justamente tenemos el curso este este sábado 6 de abril tenemos el de factor de direccionalidad todavía están a tiempo para inscribirse y si me dicen entras digamos necesitas a fuerza el primero el estado de certeza no hay una cosa que yo he aprendido en todo este proceso que debo de aprender a respetar sus procesadores centrales y cuando sus procesadores centrales dicen este es el que tenemos que tomar con este tenemos que iniciar yo aprendí a confiar en eso tuve que bajarle dos rayitas a mi avatar godín soberbio y decir ellos saben más que tú ellos saben cuándo integrarse ¿no? dice mi querida Sipi hola Sipi Barrera hola Ruth hermosa es el dichoso haz caso a tu intuición sí por favor Raúl muchas gracias muy interesante como siempre Ruth y producción te mandan saludos y dice Franco McFly es toda para horas pues sí no me lo voy a acabar en un solo neuroespacio como dice luego y luego yo que vendo dice dimensión cuántica son tus corazonadas Laura inscríbanse inscríbanse al del 6 anden list formemos un hipercampo y vemos qué pasa Mariel dice valiosa plática muchas gracias por sus enseñanzas muy valiosas gracias gracias a ustedes dice José Gabriel E3 hipercampo de aprendizaje es un gran viaje de transformación y conexión al procesador central Marían hola Marían felices felices de estar contigo qué emoción vamos a volar muy alto Marían Lulu Metzán hola muy buenas noches súper interesante gracias y también con Alex Janel qué bueno que estás por acá mi querido Alex ahora sí vamos a terminar cuídense mucho síganos en redes sociales si no me regaña si no doy nuestro comercial me regaña producción ya lo regañamos en la mañana y ahora me puede regañar a mí entonces inscríbanse dice Mariel van a aprender mucho sí por favor a mí me van a ser muy feliz dice saludos a todos los hipercámpicos de hoy a los neurosintérgicos hipercámpicos de hoy este YouTube Instagram Facebook búscanos como Neurosintergia datos información fotitos bonitas del doctor Greenberg y mías por supuesto en mis juventudes en www.neurosintergia.com escríbenos llámanos estaremos muy felices de estar contigo de abrazarnos de apapacharnos de cuidarnos soy Ruth Cerezo de Neurosintergia en un neuroespacio en donde como siempre fui muy 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 feliz en contacto contigo un abrazo fuerte 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 bye 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 bye